Bueno muy agradecido de formar parte de este conjunto de personas que estamos colaborando con artistas en emergencia y bueno quiero hablar un poco de mi trayectoria como músico la música no llega a mi sino que cuando nací ya estaba en mi casa instalada en mi madre, en mi padre mi papá un compositor de folclore conocidísimo ahí en San Luis hay muchas bandas que cantan sus temas, muchos conjuntos de folclore y mi madre también cantaba en el coro era la primera voz de un coro de San Luis la verdad que lo influenció muchísimo en mí el caudal de voz de mi madre bellísimo siempre que iba a la iglesia y escuchaba que todo el mundo se daba vuelta para escucharla porque tenía una voz muy angelical aún la tiene gracias a Dios y bueno en un principio el folclore obviamente con Quillaguasi y Atahualpa los Quillaguasi muy amigos de mi padre muchas veces fueron a mi casa y compartimos asados y todo Oscar Valls muy amigo de mi padre en aquel tiempo y bueno después me influenció mucho el Bossa Nova a través de mis hermanos y después yo incorporé Silvio Rodríguez y el primer disco que compré fue Vida de Charly García también después compré Play the Game de Queen ahí ya me dio por tener una banda y bueno esa influencia pop que existía en aquel tiempo de los 80 fue muy muy profundo calor en lo hondo de mi corazón y obviamente los artistas locales más influyentes fueron Spinetta Charly García y Fito Páez y bueno acá estoy empezando este streaming con una canción que hicimos allá por el año 83 creo 84 y ganamos un certamen a la canción con Luis Sánchez ganamos el primer concurso y el único creo que se hizo de la canción inédita en Centenario con la canción Como Golondrinas y bueno se las quiero se las quiero regalar y tengo el privilegio de que me acompañe Luis en la voz y Claudio Verdun el Zucu en el bajo así que los voy a invitar para que estén con nosotros vamos con Como Golondrinas lo que seas libre como el agua de un río y no verte esclavo como el agua de un lago miro al cielo una metáfora miro al cielo una metáfora miro al niño otra metáfora observo un pájaro enjaulado evito un metáfora porque mi deseo es comparar tu alma con Golondrinas que buscan la primavera y cada estación Soñé que era libre y las alas me crecían volaba noche y día lleno de algarabía ya no existen los piedras ya no existen los piedras ni tramperas ni engaños ahora siento realidad sin ser castigado porque mi deseo es comparar a tu alma con Golondrinas que buscan la primavera en cada estación las riendas del pasado no se van a recordar la senda la senda del olvido tenemos que marcar miro al cielo una metáfora río al niño otra metáfora observo un pájaro enjaulado no he grito no he grito no he grito metáforas porque mi deseo es comparar a tu alma con Golondrinas que buscan la primavera en cada estación con Golondrinas que buscan la primavera en cada estación con Golondrinas que buscan la primavera en cada estación muchas gracias la música que formaba parte bueno ya lo dije bueno incorporamos mucha música afro en el último tiempo la música rítmica desde Peter Gabriel para adelante bueno fue importante para mí este bueno ese fue el paisaje sonoro de mi infancia de mi juventud este y bueno yo no vivo de la música pero económicamente no este materialmente pero si espiritualmente porque bueno me regaló muchísimos amigos los más los más este interés los más importantes de mi corazón este desde mi generación un amigazo del alma con quien compuse alguna canción también que cantábamos con ego este y mi amor será un pañero blanco un homenaje a la madre del pasamento Mariano Corradi un amigo del alma y del corazón y bueno y después Luis Sánchez el primer amigo que tuve desde los 11 años y Clavito y Clavito creo que ahí se resumen los grandes amigos de mi alma bueno y Mariano Seminara también porque también nos hizo con la música nos conectó Eduardo Juárez que está en en Brasil y bueno y todos los amigos de Ego ¿no? Raulito Bartol y Pablito Morales y bueno la verdad que son los grandes amigos me regaló la música y bueno este por eso que me merece todo todo el amor y ahí vamos con otra canción que se llama este Damasco Landria Damasco Landria está en el último disco que grabé con Tui Tui González en Buenos Aires y todos los músicos de él en el estudio de Alejandro Lerner y bueno tuve la suerte de estar con este grande tecladista de de Soda Stereo ¿no? y productor del amor después del amor de Pito Paez y bueno este esperamos poderlo tocar el año que viene al disco en algún lugar con gente ya y bueno ahí va Damasco Landria y 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 Nada de voces me pertenece Yo estoy tan solo y quiero verte Es ese amor que hicimos los dos Lo que ayuda a resistir Mi corazón es como un navío Que atraviesa todo el mar Yo estoy tan solo y quiero verte Un día que acabo de oír Una calandria en un damasco que quiero dormir Acompañar mi canción de sueños Ya no estoy en realidad Mi corazón es como un navío Que atraviesa todo el mar No estoy en realidad Mi corazón es como un navío Que atraviesa todo el mar Mi corazón es como un navío Austera, no de viajar tanto ni nada Y con pocas cosas Pero lleno de corazón De sentimientos y gente Y de música y de arte Así que pude componer muchas canciones No reflexionando sobre la pandemia ¿No? Porque eso creo que va a venir mucho después Porque siempre en el momento es difícil Hablar de lo que pasa Pero sí, este En lo que la pandemia Este Influenció así Fue en la construcción de De canciones Este Inspiradas en En un cierto En un cierto En un cierto distanciamiento Y en una cierta En Como decir Retiro espiritual Por así decir ¿No? Y bueno Pude hacer canciones Que en algún momento Espero poderlas grabar Y bueno Eso es Es lo que Lo que les voy a estar mostrando Dentro de poco Y bueno Quiero seguir con otra canción Le voy a decir a Claudio Que me acompañe Este Que se llama Ves Una canción Que está en el segundo disco Que produje con Diego Rappopori Con Con Jorge Ney Y con Sebastián Gómez Este La canción Este Es la canción El primer tema del disco Se llama Ves La canción La canción La canción La canción Ves, ante tus propios ojos, ve Sonreír a la luz de la gracia Por la que estamos acá Unidos en la urgencia Es la razón más bella Que podemos optar Y nos llena de paz El corazón Ya no seamos callados Asustados soldados Del amor y la verdad Hay un ser enamorado Hay la sorpresa de sentir su presencia Miro al hogar de mi alma Sus puertas y ventanas En la boca de un sol Que elimina el dolor De nueva voz Ya no seamos esclavos De este perfecto cuadrado Aula de un mundo inventado Que necesita entender En el alma Se puede recuperar La armonía total De ese arpegio de luna Que alumbra Este inmenso espejo Del mar La vida es alma El sol es calma Que alumbra tu humanidad Ves Ante tus propios ojos Ves Ante tus propios ojos Sonreír Sonreír A la luz de la gracia Por la que estamos acá Unidos en la urgencia Es la razón más bella Que podemos optar Y nos llena de paz El corazón Ya no seamos esclavos De este perfecto cuadrado Aula de un mundo inventado Que necesita entender En el alma Se puede recuperar La armonía total De ese arpegio de luna Que alumbra Este inmenso espejo Del mar La vida es alma El sol es calma Que alivia a la humanidad Ves Unidos en la urgencia Unidos en la urgencia Es Unidos en la urgencia Es la razón más bella Unidos en la urgencia Es la razón más bella Que podemos optar Unidos en la urgencia Y es que no seamos A una Unión 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 Cifra Unión Gracias, muchas gracias, Claudio, maestro Claudio, con su música, con su arte. También aprendí el arte del clown, que quería comentarles también de hace ya 15 años que hice muchísimos talleres en Buenos Aires, en Viedma, en San Martín de los Andes, muchos acá en Neuquén. Y bueno, estoy muy contento de haber aprendido bastante bien ese arte. El arte que viene desde Chaplin, el cine mudo, todo ese arte. Y ahora ya estoy preparado por todos los talleres que hice para el año que viene, incursionar en eso y dar talleres acá en Centenario. Y Neuquén, tal vez, formé parte de La Fanfarria, un grupo de teatro de la Conrado Villegas. Y bueno, voy a estar dando talleres el año que viene, entonces ya les voy a informar. Bueno, vamos a interpretar la última canción. Hice un poco de calor. Esta banda que me acompañó con Luis y Claudio se tomó en mandamiento 11. Fue la primera banda de rock que tuvimos. O sea, la primera fue Krebs, que estaba con Joel, César, Cabeza, Joel Rosa, Luis Sánchez, Claudio y yo. Hicimos una banda y tocamos una sola vez en el club, en el viejo club, Centenario. Y después hicimos el mandamiento 11 con Luis y Claudio. Y bueno, después vino el grupo Ego. Y bueno, después tuve el grupo Dios Lagarto. Y bueno, después seguí como solista con César Esteve, los Taninos del Casco Viejo. Tuvimos otra banda también con Mariano Seminara y con Miguel Moya, la Vaga Van Gogh. Y bueno, y ahora soy César Esteve y la mochila del peregrino. O César Esteve solo también, por el momento. Vamos con diseño espiritual de un mundo sin Dios. Música Ya no sé ni quiero esperar por vos. Esto no será sin tu afirmación. Música Es el reloj eterno, bailando en su esplendor. Música Nos pide nuestros cuerpos unidos a su amor. Música Condición divina y quien se encarnó. Música Salvador del género, único y sin vocal. Música Ese reloj eterno, bailando en su esplendor. Música Nos pide nuestros sueños, unidos a su amor. Música No pierdas tiempo y es el día, para decirlo sin temor. Y está a favor el viento, para saltar sin miedo. Música Es el espacio más intenso de este cielo. Música Música Si iremos salvando, todo el canto de este mundo sin consuelo. Música Cuanto más me alejo, más se apaga el sol. Música Música Niño vuelve al centro, de tu corazón. Música Música Espíritu al diseño, del hombre sin Dios. Música Yo no quiero eso, me rindo a tu dolor. Música No pierdas tiempo y es el día, Música Para decirlo sin temor, que está a favor el viento. Música Para saltar sin miedo, sea el espacio más intenso de este cielo. Música 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 Así iremos salvando, todo el encanto de este mundo sin consuelo. Música 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 estaba en el medio de dos números que se hundieron en el Belgrano, o sea que la idea de repetir años a veces está bien porque si yo no hubiera sido muy inteligente hubiera estado en Malvinas. Esto no lo digo como para banalogrearme ni nada sino bueno en memoria también de todos los caídos en Malvinas sin alarma. Siento que voy a estar un día frente a frente con tu ser para hablarte sin saliva pero en lágrimas lo haré ya estuve bastante con mi mundo para estar así lamentándolo y estuve en el barro más profundo y ahora es un hogar de adobe el corazón que habita mi alma y sin alarma porque estás vos tu amor me salva me das el alta cuando me abrazas ya picaron tantas balas en el Belgrano en el Belgrano debiera haber estado ahí bendita bendita prórroga que me salvo si no si no si no no hubiera estado hoy aquí ya tuve bastante con mi mundo para estar así lamentándolo y estuve en el barro más profundo y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón me das el alta cuando me abrazas y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón y ahora es un hogar de adobe el corazón con esta oportunidad de tocar acá, y bueno, muchas cosas para agradecer a mucha gente, mi vida, hermanos de mucha gente querida, mi familia sobre todo, así que bueno, un saludo a todos, a todos en general, toda mi familia, hermanos, amigos, y bueno, gracias, gracias por estar siempre en los momentos más duros, más difíciles, que sí que los pasamos, y bueno, este es un momento muy duro, y bueno, espero que sepamos apartar de nosotros, del corazón, todas las cosas que son obstáculo para que podamos querernos un poquito más todos. Gracias, gracias por estar. Adiós. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.